¡Oh! ¡Oh! Quiero decirte algo. Esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ¡Dile! ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¿Para qué? Esa que cuando está contigo va vestida de princesa, A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa ven y dile tú Que venga, que venga en mi lugar Que te ponga tu mesa, que la de tu ropa y todas tus misterias Que venga, que se juega por ti Y no ves este amor, darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa que te dice tú Que venga Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerle volver a vivir visiones perdidas A esa que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría A esa ven y dile tú Que venga, que venga en mi lugar Que venga tu mesa, que la de tu ropa y todas tus misterias Que venga, que venga en mi lugar Que venga, que venga en mi lugar Bien, bueno.